Cuando llegamos a las 10 y 11 minutos de la mañana, continuamos en Sur FM en la Radio del Sur, como lo anunciamos anoche y lo anunciamos en la mañana de hoy, conmigo a mi izquierda, aunque él es de derecha, un amigo, Domingo Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, David, FM Sur, por esta invitación y quiero aprovechar para desearle un feliz año nuevo 2023 a todos los oyentes y vecinos de la isla de Fuerteventura. ¿Cómo estamos, hombre, consejero? Muy bien, muy bien, trabajando, como siempre, ahora mismo en la posición, pero bueno, nos toca trabajar ahora más que nunca, ¿no? Bueno, empezamos hablando, si le parece, haciendo un balance de esa gestión que realizaba en la consejería, en varias que tiene usted, ¿no? Empezando, si le parece, por la consejería de artesanía, una consejería que muchos artesanos pues lo han agradecido y han valorado ese trabajo que usted realizaba en el Club Cabildo, ¿no? Efectivamente, mira, vamos a ver, el esfuerzo que hemos hecho de Cabildo un suelo de Fuerteventura del área de artesanía, presidente por el que les habla, pues hemos hecho un esfuerzo terrible en lo que es divulgar lo que es la artesanía por todo el territorio de la isla de Fuerteventura, de norte a sur, de sur a norte, con unos talleres que, por cierto, bueno, nos quedan exactamente, creo, nos quedan dos, tres talleres más que hacer con el dinero o de la campaña del año 2022, ¿no? Nosotros intentamos divulgar y hay una cosa muy importante que nos ha salido bastante bien en este año 2022, que es la recuperación de la artesanía tradicional. Nosotros hemos dado un curso avanzado solo con artesanos de Palma con el tema del junco y parece que ha ido muy bien encaminado y seguramente en el año 2023 vamos a tener recuperado lo que era el junco en la isla de Fuerteventura. También se ha dado, con colaboración con el Ayuntamiento de Pájara, también se dio a otro taller de alfaradilla tradicional, que, por cierto, pues bueno, ha salido muy bien, ha sido un convenio firmado entre el Cabildo un suelo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara, yo soy de las personas que creo en la colaboración entre instituciones, aunque hay gente que no cree en ello, pero bueno, yo soy de los que creo en eso porque creo que es la mejor manera de administrar lo que son los dineros públicos y bueno, y parece que se ha dado este taller de artesanía tradicional con el artesano Delfin de Gran Canaria y pueden salir artesanos de este taller que se ha celebrado tanto en Morrojable como en Pájara a través de ese convenio que coste, que cuando hablo, estoy hablando de Pájara ahora, pero todos los ayuntamientos recibieron el mismo dinero para hacer los talleres que ellos creían conveniente. Unos los aprovecharon más, otros menos. En esa discusión sí que no quiero entrar ni voy a entrar. El de Pájara, desde luego, lo aprovechó muy bien. La consejera Raquel lo aprovechó muy bien y se trajo un artesano de artesanía tradicional y parece que es la artesanía tradicional de alfarería y parece que podemos sacar gente de esos talleres que se han celebrado en el pueblo de Morrojable y en el pueblo de Pájara Casco. Bien, otra de las consejerías que ha llevado usted y que también ha habido esa colaboración estrecha con los ayuntamientos, no solo con ayuntamientos, sino también con pequeñas asociaciones o asociaciones de empresarios, es la de comercio, ¿no? Y ha habido muchísimas colaboraciones, ha habido muchísimos convenios y se ha dinamizado mucho. Yo hablo, por ejemplo, por la calle de aquí de Morrojable, la calle del Senador Velázquez, la calle del Carmen, por ejemplo, con Halloween, con muchas otras campañas que han colaborado, ¿no? Sí, efectivamente. De todos modos, para seguir hablando un poco de artesanía, se han quedado cosas en el tintero, cosas muy importantes, como es la plataforma del recinto ferial de artesanía en el Molino de Antigua, en el Molino de Antigua, que está precisamente, yo creo que está allá para empezar la obra, porque la obra está hasta adjudicada y todo. Ha habido una lucha muy intensa desde, bueno, llevamos exactamente un año para intentar de que esa plataforma se arregle y que realmente sea un verdadero recinto ferial, que es lo que nos están pidiendo los artesanos. Los artesanos de la isla de Fuerteventura en estos momentos estaban esperando que en la Feria Insular del 2023, pues, que se celebrase ahí. Yo espero que desde el Cabido Insular de Fuerteventura, desde el área de infraestructura, que es el responsable de que esa plataforma se haga, que tenía que haber estado hecha en el 2022, como yo mismo me comprometí, y se comprometió él, señor presidente, que si yo me comprometí, me comprometí, porque infraestructura me decían que iba a salir para el 2022. Ya estamos en el 2023 y no ha salido. Y yo espero que desde aquí haga un llamamiento al presidente Insular, Cabido Insular de Fuerteventura, que agilice esa obra, que es muy importante para el sector artesanal de la isla de Fuerteventura. Otro tema más, como es la tienda del aeropuerto, una gestión que con el compañero David de Vera, pues, llevamos trabajando mucho tiempo y parece que sale la licitación, si no era hoy, eran estos días, ya sabían las plicas, y yo espero que haya cumplido el Cabido Insular de Fuerteventura y haya presentado las plicas a través de DGR Mazorata, ¿no? Una tienda muy importante para el sector artesanal de la isla de Fuerteventura. Es un reclamo del sector desde hace muchos años, y yo espero que no se vaya a perder por una mala gestión de dos superconsejeros o un superpresidente y un superconsejero que son capaces, dicen que son capaces de llevar todas las áreas del Cabido Insular de Fuerteventura. Hablaremos, hablaremos largo de ello, porque evidentemente la política insular, la verdad que tela que cortar, evidentemente, pero también me gustaría hacer repaso a lo que usted ha realizado, el trabajo que usted ha realizado, que muchas veces no se ve, pero ha tenido esos frutos, como le comentábamos antes, con las campañas de comercio, ¿no? Esa colaboración, que usted lo decía antes, con distintos ayuntamientos, con distintas asociaciones de pequeños y medianos empresarios para dinamizar todas esas calles, porque evidentemente con la campaña también de vuelo a consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver, nosotros con el tema de lo que es comercio en la isla de Fuerteventura, pues digo lo mismo que digo en Artesanía, desde el Cabido Insular de Fuerteventura estamos comprometidos con el sector comercial de la isla de Fuerteventura. Yo creo que desde la ley de nuestro, humildemente, hemos hecho un buen trabajo, no voy a decir un gran trabajo, porque realmente todo es mejorable, y yo creo que esto es bastante mejorable, pero creo que hemos hecho un buen trabajo, mira, hemos traído lo que son los bonos consumo a la isla de Fuerteventura, ha sido una campaña con una repercusión aproximadamente de unos 600.000 euros en total, los bonos consumo han venido para quedarse, yo espero que estos dos superconsejeros o este superpresidente con su superconsejero sean capaces de mantener lo que son los bonos consumo, incluso que lo mejor, y por eso es de las personas que vuelvo a decir lo mismo, si lo mejora me siento muy contento porque yo he iniciado un tema y ha venido un superconsejero, un superconsejero con un superpresidente a mejorar lo que uno ha empezado, ¿no? Sí es verdad que lo están reclamando lo que son los comerciantes de la isla de Fuerteventura, están reclamando que esta campaña se vuelva a celebrar, yo creo que ha sido una gran campaña, como es la misma que hizo desde la Consejería de Turismo mi compañera y futura candidata a presidir el Cabildo Insular de Fuerteventura, Jessica de León, con lo que eran los bonos Venturas, ¿no? Que yo creo que son campañas importantes para dinamizar lo que es la zona comercial abierta. Yo cuando llegué al Cabildo Insular de Fuerteventura por allá de marzo del 2021, lo primero que hicimos fue subir las partidas presupuestarias a los ayuntamientos, pasamos los ayuntamientos de 10 a 15 mil euros para acciones de dinamización de las zonas comerciales abiertas, que lo tengamos todos claro por dónde nos movemos, ¿no? A los ayuntamientos, había ayuntamientos que, bueno, que había que potenciarlo, es decir, en el 21 sí es verdad que no pudimos hacer nada porque estábamos recién llegados y no sabíamos cómo funcionaba muy bien el tema. También tenemos en cuenta que yo tuve un infarto y estuve de baja cuatro meses, por lo cual fue un año muy difícil para mí, pero en el 22 sí me planteé, pues bueno, dos temas muy importantes, viendo que había municipios, asociaciones de municipios que tenían potentes subvenciones nominadas, que las respeto, por supuesto, y viendo que otras estaban muy flojas, como era el caso de La Oliva, como era el caso de Antiguo, como era el caso de Pájara, las acciones comerciales, lo que hice fue, pues bueno, cogí dinero del remanente para mejorarles un poco a lo que son las asociaciones, sus campañas de dinamización, por lo cual me siento muy contento de haber mejorado en varios municipios, que yo creo que era muy poco el dinero que recibían, porque realmente estaban recibiendo unos 5.000 euros para una campaña de dinamización, eso no es ni, con eso malamente se puede hacer, por lo cual me siento contento de haberlo mejorado con el remanente en el año 22 y en el 23, sí es verdad que me he encargado de que todos esos municipios tengan una subvención de 15.000 euros nominada, es decir, hemos pasado de 5.000 euros a 15.000 euros, precisamente en una asociación de comerciantes del municipio de La Oliva, otra de Antiguo y otra de Pájara, como es Altava, por lo cual me siento contento. Y desde aquí quiero agradecer al director general del gobierno de Canarias, David, por el esfuerzo y lo comprometido que ha estado con la isla de Fuertentura, no nos podemos olvidar que los bonos comercios vienen con una gran colaboración por parte del gobierno de Canarias y lo tengo que reconocer aquí públicamente, en tres campañas que se van a hacer, que se han hecho en el año 20, en el 2022 se hicieron tres campañas gratuitas, 100% pagadas por el gobierno de Canarias, una en el municipio de La Oliva, otra en el municipio de Puerto Rosario y otra en el municipio de Tuneje. El cabildo insulario de Fuertentura desde el área de comercio, desde luego no podía permitir o no quería permitir y podía hacerse cargo de dos campañas más, una para Antiguo y otra para Tuneje, pues lo que ha hecho, lo que hizo concretamente con lo que tienen los remanentes, pues hacer dos campañas, también dos campañas que las hizo el cabildo insulario de Fuertentura, una concretamente en el municipio de Antigua y otra en Pájara, que eran los dos municipios que se iban a quedar atrás. Hombre, yo, como vuelvo a decir mismo, los dineros públicos, hay que buscar la manera de administrarlo lo mejor posible. El otro día precisamente del Partido Socialista hicieron esa pregunta en el Pleno, la pena que yo no estaba, yo ya no soy responsable del área, por lo cual yo no tengo que contestar, pero me hubiese gustado contestar al Partido Socialista que lo que intentamos es ser lo más justo posible, como son ellos también en muchas ocasiones, sin ánimo de crear polémica, no polémica, cuando yo veo que el gobierno de Canarias paga tres campañas y el cabildo puede pagar dos y así hacemos un ciclo de campaña de dinamización por toda la isla de Fuertentura, pues yo creo que debemos aprovechar esos dineros públicos y poner esos dineros públicos a disposición de los ciudadanos. Evidentemente, evidentemente, claro que sí. Otra de las cosas y cuestiones a destacar en industria es, gracias a Dios, y lo digo sinceramente, que los edificios públicos poco a poco se van ya ordenando con esta energía solar, que yo siempre he dicho que en Fuertentura tenemos sol-viento porque no lo aprovechamos mucho más, y parece ser que el consejero, Domingo Pérez, pues estaba consciente de ello y se puso manos a la obra para poder hacer todo este tipo de trabajo, ¿no? Mira, vamos a ver, lo que es autoconsumo desde el cabildo insular de Fuertentura en los últimos años, no en la época mía, sino en la época también de otros consejeros se han ido haciendo mucho trabajo por todos los municipios de la isla de Fuertentura, y creo que si antes decía que en comercio no se era justo en lo que eran los repartos, las subvenciones, a lo que son las asociaciones de comerciantes, en esto sí puedo decir que han sido bastante justos en repartir los dineros un poco más o menos equitativamente por todos los municipios. Nosotros en Pajra, concretamente, hemos hecho varias acciones, unas estaban hechas, que no son mías, porque venían de atrás, y otras las se han hecho estando yo. Una es el Mercado Municipal, otra es el Hotel Escuela, la Casa de la Juventud, que estamos en ello en estos momentos, y la Perrera Municipal. La Perrera Municipal, lo más importante es la Perrera Municipal, que es 100% sostenible, 100%, es decir, funciona con batería, no está conectado a la red, por lo cual yo creo que es un trabajo bien hecho. Hombre, yo el otro día sí vi, no me gusta entrar en polémica, para ver si es que entra en polémica. El otro día yo vine a lo que era la inauguración o la entrega del autoconsumo del Mercado Municipal, estuve con el señor consejero, el concejal delegado, estuve con el alcalde, estuve con el concejal de comercio, con la consejera Dunia de Hacienda, y bueno, hacemos entrega de lo que era la instalación, y hombre, yo vi con tristeza como al día siguiente, habiendo estado yo ahí, cogieron, hicieron otra grabación, desde el Ayuntamiento de Parra, el señor Verdugo, perdona, el señor Rodrigo, el señor Rodrigo y el señor alcalde, a vender una cosa que venía por parte del cabildo. Es verdad que nombraron al cabildo, pero yo creo que hay que ser más serio, y si se hace una grabación inicial, es la que tienen que utilizar, y no ponerse a cambiar las grabaciones. Pero bueno, no es un tema que tampoco me va a molestar mucho, pero desde luego, desde el cabildo insulano de Fuerteventura, nos hemos borcado en lo que son los edificios públicos de toda la isla de Fuerteventura. A partir del 23, que eso se le hizo llegar en su momento a todos los ayuntamientos, a todos los concejales de deporte, que queríamos que nos pasasen instalaciones deportivas que quisiesen ser eficientemente energéticos, ¿no? Unos con temas con placas solares, otros con iluminaria... Fotovoltaica. Otros con autoconsumo, con placas, otros con termos solares, en fin. Colaborar a tener grandes instalaciones deportivas en la isla de Fuerteventura. De todos modos, el tema de autoconsumo, donde sí es verdad que estoy muy contento y satisfecho, pues bueno, es haber llegado, como hemos llegado, a unas 400 y pico viviendas con autoconsumo. En el año 2022 pasamos de 100 y pico a cerca de 400. Yo creo que eso ha sido una gran ventaja. Eso ha sido, sinceramente, ha sido un trabajo de los técnicos de la Consejería del Cabildo Insulano de Fuerteventura e intentar divulgar por todo el territorio lo importante que era el autoconsumo. Y yo espero que en el año 2023 se consiga duplicar lo que son los autoconsumos. Lo que sí he visto con tristeza es que ese tipo de sumisiones no hemos sido capaces, y pido disculpas, de aquí quiero pedir disculpas, porque no hemos sido capaces, y me siento responsable, a pesar de no estar dentro del Cabildo Insulano de Fuerteventura, del gobierno del Cabildo Insulano de Fuerteventura, me siento responsable de no haber pagado ya todo ese tipo de sumisiones y aún nos quedan unos ciento y pico vecinos que no han recibido esos dineros de esas subvenciones aceptadas, aceptadas, vuelvo a repetir lo mismo, sin embargo, subvenciones aceptadas, porque la verdad que les hubiese venido muy bien en estas fechas de Navidad, y bueno, no hemos podido, la verdad que han sido tantas las solicitudes que desde los servicios jurídicos y de lo que es Hacienda para el pago de las subvenciones, se nos ha hecho puesta arriba poder pagar todo en tiempo y plazo, ¿no? En el tema de movilidad eléctrica, bueno... Antes de movilidad eléctrica, pero me imagino que esos dineros sí le llegarán a las personas, ¿no? Porque evidentemente, como usted está diciendo que están aceptadas, sí le llegarán, ¿no? Sí, sí, efectivamente, la subvención no se pierde, pero la subvención está ahí. Es decir, yo estuve hablando con Intervención, y Intervención me dijo que, bueno, que era imposible, que era imposible pagarlo todo en plazo, porque se nos echó todo encima, ¿no? Pero bueno, esperemos que con estos súper consejeros que tenemos ahora, seamos capaces de pagarlo lo antes posible, que se puedan pagar esas subvenciones, ahora que vamos a tener un periodo de 15 o 20 días bastante relajado, según entiendo yo, podamos pagar todas las subvenciones y llegar a, pues bueno, a todos los vecinos que les falta esa subvención, ¿no? ¿Nos vamos a Fitur? Bueno, yo tengo pensado yo a Fitur, tengo pensado yo a Fitur, los compañeros del Partido Popular, los cuatro consejeros, queremos ir a Fitur, queremos estar en Fitur, queremos estar con el sector turístico de la isla de Fuerteventura, y bueno, y estaremos en Fitur dos o tres días, por lo que cueste que iremos con los gastos pagos de nuestro bolsillo, nadie nos va a pagar los gastos a nosotros, ¿no? Estábamos, íbamos a hablar de los vehículos, ¿no? Sí, de la movilidad. De la movilidad eléctrica. Hombre, la movilidad eléctrica, pues el compromiso que tenía asumido de pasar de tener en estos momentos ocho puntos de recarga en toda la isla de Fuerteventura, queríamos llegar exactamente a 27, 28 puntos de recarga en toda la isla. Todo eso ya estaba, cuando yo me fui, estaba en servicio jurídico, y yo prácticamente estaba para allá en sacar la adjudicación, la licitación. Hombre, esperemos que, como ahora yo veo, que aquí lo importante son carreteras, que llevamos cuatro años, el presidente, antiguamente el consejero y ahora el presidente de Infraestructura de la Fuerteventura, llevamos cuatro años que no tocaba una sola carretera, ahora las quiere tocar todas al mismo día, es decir, en estos seis meses electorales hay que tocar todas las carreteras, cuando no ha tocado ninguna, ¿eh? Y las dos que tocó, las tocó hace seis meses. Una era la antigua y otra era la de Pozo Negro, si no me equivoco. Con todas las carreteras de Fuerteventura abandonadas, espero, espero que no se olviden de atender el resto de las áreas. Hombre, yo como, creo y confío que son súper consejeros, yo creo que sacarán todo esto adelante en estos seis meses. Hablando de los súper consejeros, Domingo, porque claro, nos ponemos en situación, vivimos una primera etapa con Lola García de 15 días aproximadamente como presidenta, después vino otra etapa del Partido Socialista con Nueva Canaria, AMF y Podemos, y después ha venido otra etapa del Partido Popular, Coerción Canaria y AMF. Y ahora está nada más que el cabildo de Fuerteventura con el presidente y con Juan Nicolás. Yo no sé cómo lo ve usted, Domingo. Mira, yo te voy a hablar, claro, y eso no significa que tenga la razón, pero es mi punto de vista. En marzo del 2022, en tu medio de comunicación precisamente, dije que AMF era un partido donde gobernaban y creaban inestabilidad. Así es, así lo dijo. Lo argumenté en aquel momento, si no me equivoco, pero lo voy a seguir argumentando. Estuvieron en tu INE y los tuvimos que hallar del gobierno, porque lo único que sabían hacer es crear inestabilidad. En el cabildo de Fuerteventura han ido provocando, provocando, hasta que consiguieron cesar a Coalición Canaria. Yo no estoy aquí para defender a Coalición Canaria, pero son ellos que son grandecitos. Cesar a Coalición Canaria pretenden que nosotros les apoyemos todo en el Consejo de Gobierno. Nos amenazan. Nos amenazan, porque cuando digo nos amenazan es que pidieron un informe. Oiga, si los consejeros del Partido Popular no vienen al Consejo de Gobierno, ¿qué pasa? Amenazan con temas patrimoniales por incumplimiento y por pérdida de dinero por el Consejo de Gobierno. Vamos a ver, yo lo dije en su momento, el presidente que tiene el cabildo en su lado de Fuerteventura, no nos podemos olvidar, en el 2011 se presentó con AMF. Fíjense siquiera en inestabilidad. Fíjense lo que les voy a decir siquiera en inestabilidad, que mira, en el 2011 se presentó con AMF. en el 2015 Asamblea Majorera destrozó Asamblea Majorera en Pájara, en Tunisia, perdona. 2019 Independiente AMF va y viene como si fuese la bola de jugar y venir. Ahora parece que está dentro de la AMF otra vez. Juan Nicolás, ¿qué le puedo decir a Juan Nicolás? Que tuvieron que expulsarlo, entró en Nueva Canaria y lo tuvieron que echar en Nueva Canaria y ahora está en AMF otra vez, que al final no se sabe ni de qué van ellos. Y si hablamos de Pedro Alma, superpresidente de AMF con todo respeto a Pedro Alma, empezó con Nueva Canaria, con Sonia, con Juan, Juan Deni, ahora ni está Juan Deni con él, ni está Sonia, ahora está un tal Rodrigo que es de un partido, un tránsfuga de Podemos si no me equivoco, con Alejandro, otro tránsfuga del PP, ¿eso qué es? ¿Eso no se llama crear inestabilidad? ¿Eso no se llama dañar la política de la isla de Fuerteventura? Esta gente hay que mandarle a la oposición y esperemos que en mayo vayan todos a la oposición que es donde tienen que estar y donde nunca tenían que haber salido. Usted hablaba en esa entrevista precisamente de, creo que fue en marzo del 22 en el restaurante La Maresía, en Ajuy, de la amiga Marina, a la cual le mando un abrazo desde aquí, dar las gracias por seguir confiando en esta emisora. Lo comentaba usted, decía que donde estaba AMF creaba inestabilidad y hablaba directamente de qué necesidad tenía de Pedro Armas con Rodrigo Verdullas de armar la pelotera, decía usted, en pájara, quitándole la portavocía a Dunia Álvaro, ¿no? Efectivamente, que los días y los mantengo aquí, pero es que nos vamos a ver, es que de todas estas acciones de AMF en la isla de Fuerteventura, que donde un único lo han hecho ha sido en pájara y en pájara y en el cabildo de Fuerteventura, porque en tu ineje del Partido Popular no se lo permitimos, la prueba está que los echamos a la calle, no nos podemos olvidar, somos responsables de que esto estén haciendo, las fechorías que están haciendo, somos responsables de todos los partidos, incluidos los partidos socialistas, no nos podemos equivocar que el primer pacto legítimo en el municipio de Pájara fue Coalición Canaria AMF Partido Popular, legítimo, el segundo también legítimo, porque lo admite la ley y termina gobernando con otra gente, fíjate, a mí no me puede decir el Partido Popular, perdón, el Partido Socialista que nosotros somos los que los hemos hecho, presidente y alcalde, no, perdona, somos responsables de todos, en pájara, ustedes lo hicieron a él alcalde, que no se pueden equivocar, en el cabildo en suelo de Fuerteventura, no se puede olvidar, tuvo una presidenta del cabildo, una presidenta que era Lola, a los 15 días le presentaron la moción de censura, y después nosotros hicimos alcalde, presidente, hace que lloré, por lo cual somos responsables del Partido Socialista, Coalición Canaria, Partido Popular, de lo que está pasando en Fuerteventura, esperemos que en mayo del 2023 seamos coherentes y no vuelva a suceder esto que está pasando. Ahora domingo, la gente se pregunta, porque claro, Jessica de León lo ha dicho en la rueda de prensa y también los consejeros del Partido Popular, no se puede celebrar un consejo de gobierno, no hay quorum suficiente para poder hacerlo, sin embargo, se está hablando, el presidente está hablando que sí, que se puede realizar y se puede hacer todo según marca la ley. Entonces, el ciudadano se pregunta ¿qué es lo que pasa? Porque claro, usted lo decía, somos prácticamente las mes reír a nivel de Canarias, porque claro, dos consejeros, 19 o 21 en la oposición, es decir, mándatela, sinceramente, porque te pones a analizar y dices tú, 21 en la oposición y dos gobernando, no se ha visto en otra. Venga, vamos a ver aquí, hay una cosa que está clara, el consejo de gobierno no se puede constituir, sencillamente por dos motivos, porque si realmente para que se constituya tienen que ser tres consejeros, presidente y dos consejeros, en estos momentos no se cumple con eso, por lo cual, lo que se está haciendo es ilegal. Nosotros haremos lo que creamos conveniente, que lo estamos preparando para llevarlo todo a la justicia, lo que está claro es que va a haber una responsabilidad de todo lo que se haga bajo ese abanico de la Junta de Gobierno, la Comisión de Gobierno, es nulo por pleno derecho, por lo cual va a tener unas responsabilidades. Hombre, yo espero que sean responsabilidades sobre las personas que están ahí. Es decir, yo espero que no sea el pueblo de fuerte quien tenga que pagar. Si a nosotros se nos amenzó con el tema patrimonial, que ellos paguen con su patrimonio las ilegalidades que van a cometer ahí dentro. Las ilegalidades que van a cometer que las paguen con su patrimonio, no con el dinero de los vecinos de la isla de Fuerteventura. Y lo digo alto y claro, porque cuando se toma estas decisiones se dan licencia, se dan permiso, se firman, se asumen compromisos firmados con empresas que nos podrán llevar al juzgado nosotros después. Yo creo que se va a crear un daño en la isla de Fuerteventura irreparable. Antes de presentar la dimisión en el Partido Popular, creo recordar, creo recordar, si no, y esto está aquí para rectificarme, se llevaba el tema de la cerquita a la Junta de Gobierno. Es una de las discrepancias también con Coalición Canaria, ese tema de la cerquita, hay que recordar a todo el mundo que el tema de la cerquita es un espacio que quería comprar el cabello solar de Fuerteventura cuando también el Ayuntamiento Antiguo le cedía gratuitamente otro espacio para hacer lo mismo. Es decir, yo personalmente bajo mi punto de vista e ignorancia política mía no entiendo decir, te están regalando un terreno y puedes hacerlo ahí y te emperretas en comprar otro, no lo puedo entender. Hay un tema que está claro. El tema de la cerquita es una empresa pública que eso iba a parar, al final iba a parar, seguramente iba a parar todo al gobierno de Canarias, por lo cual el gobierno de Canarias dentro de 5, 6, 7 meses te hubiese cedido todo el terreno o tú hubieses querido gratis. No nos podemos olvidar que aquello está sin urbanizar, a aquello le faltan todos los servicios. Que lo hemos comprado barato, sí, ahora pones todos los servicios, pero si te lo regalaban, si te lo iban a regalar dentro de 6 meses, ¿por qué te apresuras a comprarlo? ¿Por qué te apresuraste a comprarlo si sabes que en enero ahora hubiese pasado todo el gobierno de Canarias? eso es lo que tienen que explicar, ¿por qué se apresuraron? ¿Por qué no lo han explicado? ¿Por qué no esperaron? O si no nos vamos no nos vamos más lejos. ¿Por qué no cogen el suelo que le daba el ayuntamiento de Antigua? ¿O era más fácil comprar? ¿Era más fácil gastar dinero público? Y que cada uno opine lo que quiera opinar. Oye, ¿qué le parece la adquisición de la finca de Ajuy en Pájara? Bueno, yo creo que la finca de Ajuy es una gran compra para el municipio de Pájara, pero digo prácticamente lo mismo. Esa finca estaba a punto de salir a subasta porque no esperaron un poquito. ¿Lo hubiesen comprado más barata? Es que siempre terminamos lo mismo. ¿Por qué van corriendo a comprar las cosas cuando las pueden comprar más barata? Claro, es normal. Estamos hablando de dinero público y tienen que no les duele a ellos. Y suelen tomar ese tipo de decisiones a la ligera. Vuelvo a decir lo mismo, es un suelo que yo creo que tenía que estar en manos del ayuntamiento de Pájara desde hace mucho tiempo y es un gran deseo pero podían haber esperado un poquito. ¿Cómo ven las elecciones del 2023? Que estamos prácticamente a falta de cuatro meses para esas elecciones que se presentan. Se presentan la verdad que yo creo que es una de las más duras o más crispantes sinceramente de la época porque evidentemente mociones de censura en la Isla de Fuerteventura hemos visto como tres o cuatro y creo que se van a notar en las elecciones. Hombre, yo sinceramente yo espero que los partidos minoritarios sean más minoritarios que lo que son hoy día y pediría a los ciudadanos que meriten ese voto porque tienen que ser más pequeños de lo que son porque han hecho un daño han hecho un daño a la política de la Isla de Fuerteventura irreparable y lo hemos visto en ese cabildo lo hemos visto en este ayuntamiento lo hemos visto no podemos retirar tampoco lo que ha creado AMF en toda la Isla de Fuerteventura y menos mal que los quitamos del medio en tu ineje porque si no crean una inestabilidad en tu ineje que no se la creen ni ellos porque lo que van buscando es inestabilidad se sabe mover muy bien la inestabilidad porque como no tienen base detrás que los intenten corregir pues son tres no son más no tienen ese problema que puede tener un partido popular que puede tener un partido socialista que puede tener una coalición canaria que tenemos paz y nos debemos a la gente que nos han votado que han luchado para que estemos ahí y nos debemos a ese tipo de gente ellos no se deben a nadie la doctrina de ellos es crear inestabilidad que era el fango se mueve bien en el fango recuperando nuevamente el tema del cabello solar de Fuerteventura a falta de cuatro meses prácticamente para las elecciones ¿considera que puede haber una moción de censura? porque se hablaba el otro día de que se podía dar la posibilidad de que el partido popular con la coalición canaria y la firma de Miguel Andújar pudiese dar una moción de censura ¿cree usted que se dará o que no? no, sinceramente yo creo que no se va a dar estamos a cuatro meses de unas elecciones vamos a ser realistas yo creo que no no va a haber moción de censura en el cabildo bajo mi punto de vista si me pregunta a mí es una pena para la isla de Fuerteventura que no tengamos una moción de censura y tengamos un gobierno de concentración en la isla de Fuerteventura me voy más leo y yo es que creo en que tiene que haber esa moción de censura para darle a este cabildo la estabilidad que no sufra lo que va a sufrir estos cuatro meses pero bueno si no puede ser no puede ser como ellos dicen tenemos un súper presidente un súper consejero potente que puede sacar todas las áreas adelante pues que sigan adelante ¿no? yo me imagino que las palabras de Sergio Lloré cuando las dijo en Onda Fuerteventura que se había llevado un medio cabildo él solo y que Juan Nicolás pudiese llevar la otra la otra medio que lo pueden llevar sin problema me imagino que esas palabras al Partido Popular evidentemente tuvieron que chocarle bastante ¿no? mire yo le voy a decir una cosa es que me da que antes de cesar a Coalición Cana ya lo habían dicho públicamente o después de cesarlo a Coalición Cana después de cesarlo fue después de cesar a Coalición que eran capaces de manejar de llevar el cabildo y otro solo sin habernos ido nosotros fíjense por donde va la película es decir fíjense si nos tuvimos que ir y nos vimos forzados a irnos de ese cabildo que ellos ya amenazaban de que ellos todos eran capaces de llevar todo el cabildo por lo cual miren más claro agua bueno Jessica de León lo decía en la rueda de prensa que no iban a ser comparsa de Sergio Lloré efectivamente nosotros desde luego somos un partido somos mayorcitos somos mayores de edad y este tipo de partidos pequeñitos minúsculos como queramos llamarle que se mueven en la inestabilidad no íbamos a ser comparsa de ellos lo tenemos claro y eso de ir sacando todo adelante con el voto de calidad del presidente eso no se ha visto en la isla de Fuerteventura sino con esta gente yo creo y lo digo sinceramente yo creo que el tema del dribla afectó bastante ¿no? bueno seguramente pero yo no le doy tanta importancia al dribla es decir tú quieres estar en una postura nos respetan la postura nuestra y no pasa nada no sé si me acabas de entender las cosas sí, sí, sí el dribla hombre que a mí no me gusta en el sitio donde se va a hacer se me tiene que respetar y a ti yo la decisión tuya también la tengo que respetar que tú la quieres hacer al lado de las dunas me parece bien y te la voy a respetar ya el tiempo dará y quitará razones yo creo que ha sido otro tipo de yo creo que ha sido otro tipo de 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 cómo ha ido caminando el tema las mismas encuestas cómo se le ve a ellos situados que se les ve muy mal y y tienen que crear bulla y y que hay inestabilidad para intentar sonar un poquito más ellos digo yo no lo sé de todas maneras de todos modos es un problema de ellos que lo tendrán que resolver y esperemos que los ciudadanos de la Fuerte de Ventura pues les den el castigo que se merecen en el en el documento del pacto que firmaba coalición canaria amf y partido popular para la gobernabilidad del cabildo el dreamland no se contemplaba en ese documento no o si no eso no se contemplaba de todos modos siempre termino diciendo lo mismo son decisiones de partido ellos lo han decidido ellos lo ven lo ven porque Sergio puede decir lo que quiera pero yo le voy a decir una cosa lo que se votó en ese pleno era el 123 allí al lado de la tuna yo lo no es el 123 yo lo he dicho muchas veces 5 sitios 6 no 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 123 allí del momento de que no se hable de la tuna es decir de la zona esa de los 400 metros de la tuna el 123 queda eliminado y hay que empezar el expediente otra vez que no se olvide todo el mundo es decir que no vengan aquí a engañar a los ciudadanos diciendo que el 123 hay 5 posibilidades más o 4 4 opciones 4 opciones no no es allí 123 allí si allí no se hace hay que empezar con otro 123 en otro sitio que decida la empresa que es respetable para nosotros para el partido fuerte aventura para el partido popular en fuerte aventura la ciudad del cine es muy importante pero no es el sitio lo dijimos alto y claro pero más claro no lo pudimos decir oiga ahora que estén cambiando de idea el presidente esté cambiando de idea porque no le cuadra las cosas están cambiando de idea intentando engañar a la gente intentando engañar a la gente que dejen de engañar a la gente y que digan la verdad 123 allí es lo que se aprobó en ese pleno con el voto de calidad del presidente hay un periodista en la isla de Gran Canaria que ha lanzado que no voy a decir su nombre porque evidentemente de verdad que yo me parece increíble que ha lanzado ha dicho que los ecologistas han denunciado a los consejeros que votaron a favor de ese 123 él se echa las manos a la cabeza diciendo que como es posible que la isla de Fuerteventura digamos no a ese proyecto a ese megaproyecto evidentemente yo le invito a ese periodista que si se hiciese enfrente de la duna de Más Palomas a ver si diría lo mismo o no evidentemente yo creo que cada uno que está en su isla creo que debería de preservar su paisaje sinceramente pero en la isla de Fuerteventura por lo menos la ciudadanía más de 23.000 firmas han dicho no a eso a 400 metros de la duna ojo no se está diciendo que no al proyecto Dreamland en la isla de Fuerteventura se está diciendo no a 400 metros de la duna yo no entiendo por qué tanto emperretamiento en esos 400 metros mire yo lo digo lo más importante en la isla de Fuerteventura que vivimos en el turismo es nuestro paisaje es cuidar nuestro medio ambiente lo mejor posible sabemos que más hoteles pues es tocar lo que es el medio ambiente pero tenemos que hacer el menos daño posible a la isla de Fuerteventura yo creo en este proyecto lo que no creo es en el sitio esto es igual que las ordenanzas de las ordenanzas de del tema de los molinos es lo mismo es decir ¿por qué el cabildo insular ha tenido que ha tenido que sacar que se le ha pasado el plazo y ya ya se pueden ya se pueden se pueden dar licencias porque hemos incumplido el cabildo insular de Fuerteventura del área de infraestructura no hemos cumplido con la ordenanza de las acampadas yo no la veo y nos vamos y ya estamos llegando a Semana Santa las ordenanzas de que tanto hablamos de ellas del tema de eólicos ¿dónde están esas ordenanzas? vendiendo humo estamos todo el día vendiendo humo tenemos un presidente que vende humo y me da pena decirlo sin alto y claro que yo he estado ahí dentro tenemos un presidente que vende humo ha venido aquí a engañar a los ciudadanos de pájara con la carretera de Jandía les dice hay un tramo que es peor que la carretera de tierra lo hemos dicho en el día de hoy en la mañana de hoy lo dijo el amigo Chicho han venido a engañar a la gente y no, no es una prueba que dura un año así, sí hasta después de las elecciones después de las elecciones volvemos a hacer otra prueba en el 2027 hombre que se dejen engañar a la gente que sean serios que sean serios que no sigan jugando con dinero público la manera que están jugando eso que han hecho ahí es una chapuza en toda regla ¿y quedará ahí? no dejen no hace falta eso lo llevan es una chapuza que está ahí y se va a quedar ahí de verdad que yo creo que yo siempre lo he dicho la porquería ha venido a engañar a la gente de Fuerteventura ahí tenemos en la punta de Jandía todos los hierros allá almacenados ¿qué se espera desde este ayuntamiento y desde este cabildo en sacar esos hierros que dijeron que los iban a sacar a los 15 días? ¿qué esperan? y llevamos 5 meses un sitio donde va casi todo el turismo que pisa la isla de Fuerteventura por lo menos todo el turismo de la zona sur ¿qué esperan para limpiar eso? que les tiene que dar vergüenza engañando a la gente en todas las esquinas y después se van sacando vídeos por todas las esquinas por todas las carreteras por ahí y después le ponen 5 centímetros de asfalto a los asfaltados que dentro de un año y medio se vuelve a levantar el asfaltado que se dejen de engañar a la gente hombre Domingo Pérez consejero del cabildo solar de Fuerteventura muchísimas gracias por estar en el día de hoy con nosotros y ya lo invitaremos para estar en otra ocasión con nosotros muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación nosotros hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con esa tertulia con los cortes de agua que ha sufrido la localidad de La Lajita no te vayas que pasamos listas hasta ahora chau